¿Qué tal, cómo están? Ahora sí, le tronó la cacerola a nada más y nada menos que a Nersi Montano, la exalcaldesa de Soiapango. Efectivamente, la Fiscalía General de la República en esta ocasión la topó bien, así es, al palo de morro y al cerco. Y eso es lo que vamos a estar viendo por acá en este instante para que ustedes puedan darse cuenta. Así es, Nersi Montano ha sido, bueno, ahora no sé, mis amigos, ya, que se le van quitando las ideas de que en algún momento va a salir de los centros penitenciarios. Entonces, bueno, vamos a mostrarles por acá en este preciso instante qué es lo que se daba a conocer. Y efectivamente, como está por acá, la Fiscalía General de la República acusó esta tarde, bueno, la tarde del día de ayer. La Fiscalía General de la República ha presentado dictamen de acusación contra la exalcaldesa de Soiapango, Nersi Montano, de Martínez, acusada de los siguientes delitos. Si vemos acá, tiene una larga lista de delitos, ¿verdad? Por eso les digo, difícilmente con todos estos cargos va a salir en algún momento de los centros penitenciarios de nuestro país de Salvador. Por ejemplo, aquí vemos apropiación o retención de cuotas laborales. Luego tenemos incumplimiento de deberes, malversación, infracción de las condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas y actos arbitrarios. Es decir, tiene de todo un poco, ¿verdad? Lamentablemente, para ella y, bueno, también para su familia, ¿verdad? Que tiene todos los cargos habidos y por haber, ¿verdad? Son muchos. También se menciona por acá que en este caso se procesan a otras seis personas, entre ellas Ricardo Arturo Roque Baires, quien fue favorecido ilegalmente con la contratación de una obra municipal por un monto de, bueno, la verdad, de 187 mil 530 con 12 centavos. Así es que es bastante cantidad de dinero. Vamos a escuchar qué es lo que mencionaba la Fiscalía referente a este caso acá, óiganlo. Dichos hechos los cometió durante su periodo constitucional en el cual fungió como funcionaria pública, específicamente en cuanto a las negociaciones ilícitas y actos arbitrarios. Esto se debe a que, con las acciones que ella realizó dentro de la municipalidad, benefició a un imputado más que se llama Ricardo Arturo Roque Baires con la adjudicación de una contratación, con la cual esta persona resultó beneficiada económicamente por un monto total de 187 mil 530 dólares con 12 centavos de dólar. Además, en cuanto a la apropiación o retención de cuotas laborales, el incumplimiento de deberes y la infracción a las condiciones laborales o de seguridad social, se debe a que la exalcaldesa Nersi Montano en el año 2022 realizó conductas tendientes a no enterar a las instituciones previsionales correspondientes las cuotas previsionales respecto de todos los empleados de dicha municipalidad. Además, en cuanto a la malversación que se le atribuye, se debe a que esta funcionaria le dio un destino distinto a los fondos propios de la municipalidad que estaban ya con un destino específico y este era concretamente a las fiestas patronales de dicha municipalidad y se tiene una cantidad de instituciones o proveedores específicos a los cuales a la fecha no se les ha pagado los montos que ellos invirtieron, ya que esa cantidad de dinero que estaba destinado para las fiestas patronales le dio un destino diferente. Ahora bien, además, en este proceso penal también se tiene al imputado Ricardo Arturo Roquevayres, a quien también se le atribuye ese delito de negociaciones ilícitas y además una falsificación. Y además una falsificación, bueno, no sé exactamente qué tipo de falsificación en la que le iba a mencionar ahí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver si tenemos acá el resto de esta información. Claro que sí, aquí está. Entonces se menciona también, como lo están viendo en ese instante, por acá. Dice, mientras que Ruth Raquel Aguilar de Montano, Francisco Antonio Enríquez Molina y Salvador Orlando Montano Méndez son procesados, ya que al ejercer funciones administrativas dentro de la misma municipalidad cometieron los siguientes delitos. Y también ellos tienen por acá sus respectivos delitos, ¿verdad? Como lo que es apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, actos arbitrarios. También menciona la Fiscalía General de República que ha presentado ante el Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango documentación que fortalece las investigaciones y solicita que envíe a juicio a los involucrados. Es decir, también está buscando que les truene a estos otros, ¿verdad? No simplemente a lo que es Nersi Montano, ¿verdad? Sino que parejo, el churi consentidor o aquellos que, bueno, de alguna manera estuvieron ahí participando. También que les truene la cacerola, es lo que están mencionando por acá, las autoridades. Pero, ¿qué es lo que piensan ustedes referente a la justicia de nuestro país? Que ahora, bueno, nadie se puede pasar la ley por el arco de triunfo, ¿verdad? Así es que ahí vieron cómo Nersi Montano, ¿verdad? Pensó que porque era de nuevas ideas, ella iba a poder de alguna manera escaparse o que la iban a proteger. Bueno, no sé cuál fue la idea de ella, ¿verdad? Pero realmente ya quedó más que claro que protección no se va a tener por parte del presidente de la República, Ney Bukele, por parte del fiscal, por parte de nadie, ¿verdad? Vamos a ver también algo bastante interesante que les quiero mostrar y esto tiene que ver, es una excelente noticia. Es una noticia que va a hacer que se retuerzan en el suelo los mismos de siempre, ¿verdad? ¿De qué manera? Bueno, se lo vamos a mostrar acá, ya que ellos han estado mencionando referente a qué pasa con las obras, ¿verdad? Y, por supuesto, también estaba mencionando referente a lo que es el nuevo mercado. Que decían, ¿cuándo es que va a estar listo el mercado San Miguelito? Pues bien, aquí está parte de esa información del mercado San Miguelito. Acá les estamos mostrando cómo se daba a conocer ya los grandes avances que se tienen. Así es que el nuevo mercado San Miguelito avanza en su construcción. Eso es lo que estamos viendo y estas son las imágenes para que ustedes las puedan ver. Aquí tenemos, miren, miren, qué chulada. Bueno, vamos a hacer más grande esto para que ustedes lo puedan ver. Aquí está, ahí están estas imágenes, miren, chulada, ¿verdad? Así es como está quedando el mercado San Miguelito. Así es que se van a tener que retorcer ahí los mismos de siempre, ¿verdad? Como siempre les ha tocado. Porque ellos siempre dicen que el presidente no cumple, que las obras no se hacen. Y acá, de repente, sin tanta propaganda, ahí están, pum, de una vez, ¿verdad? Miren, así es como se encuentra hasta el momento esta mega obra. Ya podemos decir que este mercado San Miguelito es una mega obra, ¿verdad? Miren, chulada, ¿verdad? Bueno, los detalles que se mencionan, parece que ya está listo un buen porcentaje. Así como también, fíjense que les comento que también ya está avanzado lo que es la carretera a los chorros. Sí, la carretera a los chorros ya lleva un 10% y la oposición todavía está diciendo que ¿cuándo se va a empezar? Y ya se empezó, que hijo de la hacha esos. Bueno, aquí tienen entonces, gobierno continúa construyendo la nueva infraestructura que albergará a comerciantes y clientes San Miguelito en el distrito San Salvador. Es excelente, ¿verdad? Me llega, me llega eso, mis amigos. Porque de esta manera se le dice, pum, 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 tome su pan con chumpe a esos opositores, ¿verdad? Pobrecitos, pobrecitos, ni modo, lo único que les toca es retorcerse como ahí, como ligosa en sal, ¿verdad? Así es que la antigua, como menciona por acá, la antigua infraestructura se incendió el 22 de septiembre del 2021, ¿todos lo recuerdan? Acá se los transmitimos ese momento, el cual, bueno, nadie quería que llegase, ¿verdad? Y fue a causa de un cortocircuito en el área de bazares y piñatas. La dirección de obras municipales comparte los avances en los trabajos del nuevo moderno edificio. En esta, para mí, tal cual como se los digo, para mí es una mega obra. Y, por supuesto, que es una satisfacción que el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, esté diciéndole a todos estos opositores, así, mis amigos, pum, 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 tome su pan con chumpe, ¿verdad? Que les reparta diesta y siniestra por delante, por detrás, por arriba, por abajo, por todos lados. Dios me guarde. Claro, porque esto en los gobiernos de ellos, en los gobiernos de ARENA y FMLN, no se daba. En los gobiernos de ellos, ellos decían que iban a construir, pero lo que hacían era, ¿verdad? Huevearse el billete o si no, pues decían, se aumentó el valor de la obra. Y ahí era solo de agarrar dinero. Así es que, sí, bueno, esa es la realidad que vivíamos, si ustedes lo saben. Pero ahora es ya muy diferente, ¿verdad? En el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, eso quedó en el pasado, mis amigos. Porque el presidente vino a acabar con todo eso que estaban haciendo los mismos de siempre, de quitarle el dinero a la población salvadoreña. Bueno, ahí está, mis amigos. Parto de la información que tenía para ustedes en este preciso instante. Lo único que me queda es poderles decir, deje su like y comparta. Y nos vemos en otro segmento informativo. Hasta la próxima. Bendiciones.